En esta parte de este tutorial vamos a hallar la magnitud de la celda unitaria y que cantidad de hexágonos puede tener una celda unitaria. Esta propuesta es para enseñar nanociencia y nanotecnología en la educación media usando nanotubos de carbono. Mi nombre es Edgar Castillo Gamba y este proyecto está dirigido por el Dr. Freddy Pérez. En este proyecto ya vamos a introducir conceptos de Edgar Editorial y la aplicación en este caso del área por ejemplo del hexágono. Como estábamos viendo en otros tutoriales sabemos que más allá de esta red cada vértice corresponde a un carbono. Acá vamos a hallar de forma vectorial el área que hay en este hexágono en función de los vectores A1, A2. Vamos a verlo de forma gráfica. Para hallar el área del hexágono acá observamos tenemos esta área más esta de acá más esta de acá más esta de acá sería el área del hexágono. Pero podemos transportar esta área a este lado. Acá podemos ver el área A2 a este lado. Ya sería sumar el área que está interna que ahí la observamos. O sea que esta área azul viene a ser el área del hexágono. Entonces tenemos el producto cruz. Esta área azul viene a ser el área de este hexágono. Entonces tenemos la magnitud del producto cruz viene a ser el área del hexágono. Acá tenemos el producto cruz. Tenemos el vector A1. Tenemos el vector A2. Como ya lo hemos visto en los tutoriales sabemos de dónde salen estos valores. Observemos que la magnitud de este vector y de este son iguales. Entonces podemos expresar A1 que sea igual a A2. Entonces lo expresamos como A. Como queda aquí. Podríamos sumar esto pero tiene diferentes que componente. Este va en el eje en E y este es en J. Y acá este en I y en J. Este 1 medio sale del seno de 30 grados. Y este raíz de 3 sobre 2 sale del coseno de 30 grados. Igualmente este seno de 30 a 1 medio y este coseno raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a organizar estos dos vectores en forma de matriz para poder hacer el producto cruz. Entonces observamos que los I los organizamos en fila y los J normal. Acá tenemos I, 1 medio, 1 medio y J raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 con sus respectivos signos. Observemos que acá los I tienen 1 medio y acá tienen 1 medio. Y los J raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Entonces acá lo podemos ver 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Haciendo el producto cruz, multiplicamos en cruz. Multiplicamos este por este. Acá lo tenemos. A1 medio por A raíz de 3 sobre 2. Menos este por este. Que viene a ser A raíz de 3 sobre 2 por menos 1 medio. Solucionando, tenemos aquí A por A, A cuadrado. 1 por raíz de 3, raíz de 3. 2 por 2, 4. Acá. Este producto de dos números. Más por menos, menos. Y entonces lo que está acá en el paréntesis es menos. Y menos por este menos de acá sería más. A por A, A cuadrado. 1 por raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y 2 por 2, 4. Estos dos términos son semejantes porque juntos están en la bava la misma potencia. Entonces lo podemos sumar. Raíz de 3 más raíz de 3 sería 2 veces raíz de 3. Y se deja el mismo denominado porque es homogéneo. Entonces nos quedaría dos veces raíz de 3. El A a la 2 normal. Se puede simplificar mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces simplificado. Nos quedaría un medio. El 1 no se pone aquí. Pero ya se sabe que está. Que está al lado de esta raíz. Entonces sería A a la 2, raíz de 3 sobre 2. Entonces, para hallar la magnitud, como observamos, acá tenemos la magnitud. Y acá la podemos ya expresar en función como se veía la magnitud. Que sería que a componente al cuadrado por 1 medio. Entonces sería hasta acá el vector. Pero ya voy a ver la magnitud. Ya de esa vez, pues de ese vector, es magnitud. Entonces sería 2 por 2, 4. A a la 4. Pero le sacamos la raíz cuadrada, queda A a la 2. Raíz de 3 a la 2, pues se cancelaría. Entonces quedaría el 3 solo. Pero como está el 3 solo, se le saca la raíz cuadrada, queda otra vez raíz cuadrada de 3. 2 por 2, 4. Se le saca la raíz cuadrada, entonces quedaría 2. Entonces el resultado vendría a ser, efectivamente, A a la 2. Raíz de 3 sobre 2. Raíz cuadrada, entonces la vaccinación es poder CSVJJJJ. Gracias.